Las vías 4G sí son importantes, por Luis Guillermo Suárez. Otro indeseable para Medellín y para Antioquia, por ser un trásfuga como lo es Daniel Quintero, porque abandonó la alcaldía tres meses antes y dejó como encargado a otro compinche sus negocios en el suroeste antioqueño. Quiso hacerse sentir al anunciar a voces su aporte a la VAG, muy distinto a lo que los antioqueños acostumbramos, hacer bien y no digas a quién. La VAG, promovida por el gobernador Rendón, está dirigida a cubrir los dineros que faltan para concluir el túnel del Toyo y sus vías de acceso, pero también falta terminar las concesiones Pacífico 1. Esta porque la ANI aún no autoriza poner el funcionamiento a algunos tramos que están listos y la 3 de la Virginia a la Feliza, porque la 2 ya está terminada. Las que permitan facilitar las conexiones entre los municipios del suroeste antioqueño, promoviendo un mayor desarrollo agroindustrial para acercar los productos del campo a los centros de consumo y también permitirán llegar al sur del país y al puerto de Buenaventura, que es la ventana hacia el Pacífico, logrando menos tiempo y menores costos de transporte y consumo de combustible que tanto preocupa a Gustavo Petro. La concesión MAR I ya terminada y en operación es una demostración que a pesar de una topografía agreste se puede construir autopistas y la MAR II, que está en obra, permitirán utilizar eficientemente. Puerto Antioquia, que hoy se construye con aporte del sector privado y que permitirá reducir entre dos y tres horas la llegada al mar, aumentando el turismo del Urabá, disminuyendo así, costos de transporte desde esa zona al interior del país y a Bogotá. También se beneficiará toda la costa colombiana al poder conectar a Turbo con la Troncal del Caribe, cuyo tramo en Antioquia es casi intransitable, en especial en invierno. Las concesiones Vías del Nuz y la El Magdalena que conectan los municipios del nordeste con el río Magdalena, con el Mar Caribe y las ciudades de la costa norte también posibilitarán el desarrollo de Puerto Berrío como sitio estratégico para el asentamiento industrial y como medio de comunicación pluvial por el río Magdalena, siendo este un punto que se debe mirar como eje importante para Antioquia y el país. El desarrollo se logra con medios de comunicación ágiles, como lo son las vías 4G, pero también se incluyen las carreteras secundarias, terciarias y los caminos vecinales, porque todo es entramado vial, es un importante factor del desarrollo del país. Para todos estos proyectos debe existir desde el gobierno un trabajo permanente y de largo plazo con personas técnicas y conocedoras de las necesidades de la nación distinto a lo que ha hecho el presidente Petro, colocando políticos de su confianza cuando lo que se requiere es una clara y responsable planeación del país. Desde hace 22 años se planearon en Antioquia las vías 4G inicialmente por personas íntegras y profesionales de ISA y se siguió con ese espíritu emprendedor que caracteriza a los antioqueños buscando soluciones acerca de la forma de financiar las obras, ya sea con aportes del Estado, de los particulares por medio de concesiones y o valorización o créditos internacionales y con claras reglas de juego, vinculando a las comunidades de todos esos territorios. El método adoptado por Petro de condicionar por razones políticas las 4G es populista, pretende generar desconcierto pero no lo va a lograr. El presidente Gustavo Petro debe proponerse en generar grandes ahorros en el aparato del Estado, disminuyendo los gastos y la burocracia para financiar las vías y así darle respuesta a las comunidades rezagadas y olvidadas por el aparato del Estado y así acercar los campos a los centros de consumo. Gustavo Petro prefiere agigantar al Estado para darles un empleo que no es productivo a quienes se identifica con su ideología, porque eso fue lo que buscaron, repartirse el botín del Estado entre los guerrilleros, antes de solucionar las necesidades de los colombianos.